40 cosas sobre Bizarrap por Bizarrap El productor ha trabajado con Icky Nicole, Lalo Ebrat y Trueno, entre otros. ¿Pero a qué se dedicaría si no fuese productor? ¿Cuál es su artista favorito? ¿Qué traerá próximamente? Bizarrap responde. La industria del trap está en su mayor auge. Prueba de ello son la gran cantidad de rostros que emergen en este ámbito y que irrumpen en las listas de éxitos internacionales. Y si a esto le acompañas el éxito del freestyle, la unión se traduce en Bizarrap. El productor argentino se ha convertido en uno de los más solicitados de la industria, no solo en su país, sino a nivel internacional. Conocido por compartir sesiones inéditas con artista en su canal de YouTube, su estudio es hoy uno de los lugares más deseados por las jóvenes promesas. Pero no cualquiera pasa por ese micrófono. Artistas de la talla de Nicki Nicole y Trueno son algunos de los que sí han tenido la suerte de trabajar con nuestro protagonista. ¿Pero quién es la cabeza pensante que se esconde tras el nombre de Bizarrap? Así que hoy, gracias a los 40, Bizarrap nos presenta 40 cosas sobre Bizarrap. 1. Nombre completo. No se dice. 2. Año y ciudad de nacimiento. 1998 en la provincia de Buenos Aires. 3. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música? De muy chico, mis viejos me hacían escuchar mucha música. Lo primero que escuché de música electrónica fue cuando mi papá escuchaba temas de Tiesto y Paul Van Dyck. 4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Nunca supe, solo lo hacía como hobby. Primero paralelamente a mi escuela secundaria y luego en paralelo a la universidad. Cuando el tiempo solo me empezó a alcanzar para hacer solo una de las dos cosas, elegí la música. Yo siempre trato de hacer la mayor cantidad de cosas que ayuden a alimentar mi conocimiento. 5. ¿Cuál es el logro que quieres conseguir en este ámbito? Pensando rápido, ganar un Grammy. 6. Y en el personal, mantenerme como soy. 7. Un género musical que nunca tocarías. No existen los géneros musicales en mi cabeza. Yo hago música, no un género. 8. Un artista y un artista favoritos. Flume y PJ Harvey. 9. La música que escuchabas en casa de pequeño. De todo, pero los discos que más me acuerdo de haber escuchado son Off of Time de Rhym, Tenju de Stone, Telen, Pilots, Comfort y Música para Volar de Soda Stereo, entre muchos otros. 10. Una canción con la que estés obsesionado ahora. Desfilar mis penas de Easy A. 11. Lo que odio es escuchar ahora mismo. Odio no escuchar nada. 12. Tu sesión favorita con algún artista. La del PQ77 o la de Alemán. 13. La leyenda musical con la que colaborarías. El Indio Solari. 14. ¿Qué canción de otro artista te hubiese gustado producir? Ninguna. Yo voy con lo mío y apoyo a mis colegas productores con lo suyo. 15. El músico que está en tu agenda de contactos. Hoy en día, la mayoría. 16. Si no fueses productor, serías licenciado en marketing. Este año me debería recibir, pero me puse pausa hace seis meses. 17. Una serie que te haya enganchado hasta ver cinco capítulos seguidos. Breaking Bad. La mejor serie de la historia. La más atrapante que vi en mi vida. Es una obra de arte. 18. Una figura en la que te inspiras. Tyler de Creador. 19. El mejor consejo que has recibido nunca. Nadie te va a regalar nada. 20. La persona que te la dio. Una persona muy importante dentro de la industria discográfica. 21. La última vez que te emocionaste. No me emociono muy fácil, pero cuando iba caminando por la calle y en dos minutos presencié dos autos distintos escuchando la music session con Icky. Sentí escalofríos. 22. ¿La última sonrisa te la arrancó? Justo estoy respondiendo esto cuando terminé una session de estudio con Icky con quien siempre nos reímos mucho. 23. La red social que más te engancha. Instagram. 24. La red social que más pereza te da. Twitter. La amo y la odio al mismo tiempo. 25. Algo que no soportas que te pone enfermo. Que me hablen cuando estoy completamente concentrado en algo. Me mata. 26. Una frase que repites mucho. Ninguna. 27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe. Antes de ser visa rap, tuve otros tres alter egos a lo largo de mi adolescencia. 28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? 29. Frodo de El Señor de los Anillos. 29. Una película o varias que te defina. El Señor de los Anillos. 30. Algo que se te da fatal. Cocinar. 31. Algo o alguien con lo que estés obsesionado. Con mejorar día a día. 32. Un juguete o juego de infancia que recuerdes. Una pista de Scalitrix que me compraron mis viejos. Me encantaba. 33. Lo que echas de menos. Mis abuelos. 34. Algo de lo que te arrepientes. De nada. 35. Tu palabra favorita. Optimismo. 36. Una manía. Comerme las uñas. 37. Tatuajes. Tienes. Cero. 38. Un placer oculto o algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta. Nada me da vergüenza en cuanto a mis gustos. 39. Pista de lo próximo que traes. No puedo decir nada de verdad. Recién sacamos la Session 22 con Lalo de Brad y estamos esperando la Session 23 que va a dar de qué hablar. 40. Si tuvieras que poner un título a tu próximo álbum o tema sería... Ya lo tengo pensado, pero todo tiene que quedar acá adentro. Las cosas solo se cuentan cuando ya no haya ningún tipo de posibilidad de que no suceda. Las sesiones de Bizarrap ya son todo un culto entre los seguidores y artistas de la industria. Tanto es así que el video que publicó Juan Toniki Nicole supera los 72 millones de reproducciones y va en camino a los 73. No es de extrañar que, como mencionamos en las líneas anteriores, muchas de las voces de este ámbito casi supliquen trabajar con él. Los millones de reproducciones están asegurados. Así que nada, agradezco a los 40 por esta nota. Les dejo el link aquí debajo en la descripción para que se la vayan a ver completa. Y nada, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!